Entre las experiencias que se han analizado en la última mesa redonda de esta primera jornada de la Smart Campus de la UCAM, la desarrollada por la Conferencia Hidrográfica del Segura en la Presa de Valdinfierno. Entre las conclusiones de este proyecto, la posibilidad de reducir notablemente los gastos gracias a esta tecnología. Movilizar, para hacer por ejemplo una batimetría, movilizar una embarcación, un patrón, un marinero, un ecosoner, ir moviendo eso de embalse a embalse en materia de personal a simplemente en un vehículo, meter los drones y con un operador poder hacerlo en dos días y no en una semana, lo puedes hacer, es decir, ahorra muchísimo los costes. Menos inversión en movilización de instrumental o personal y también mayor precisión a la hora de recabar datos. Las precisiones que se están alcanzando con estas tecnologías son mucho más altas que las tecnologías de vuelos convencionales, restituciones o vía satélite o vía tal, porque se movilizan aviones y los aviones son muy caros. Es sacar positivas, es decir, vuelan a 900 metros, esto vuela a 200. Ventajas del uso de drones, en este caso, al servicio de la sociedad. Ventajas del uso de drones, en este caso, al servicio de la sociedad.